¿Qué es lo que me faltaba? En todas mis carreras, yo le marqué al Canelo si me podían abrir las puertas porque quería hacer algo diferente y aprender algo, algo como el campeón, el Canelo, me mandó para atrás un mensaje el Canelo y me dijo, mira Andy, yo sé lo que tú tienes, yo sé que las habilidades que tú tienes para ser campeón del mundo, vengase para acá, pero yo quiero que me da 100, 10% si te vas a venir para acá, yo necesito disciplina y pues mira, gracias a Dios que aprendí mucho allá y yo sé que no voy a mirar como al 100% en un campamento, pero seguimos adelante, estamos haciendo todo lo posible para mirarme diferente y sentirme fuerte, igual como el Canelo, pero gracias a Dios que Erick y el Canelo me abrieron las puertas y lo que estamos practicando mucho es la disciplina afuera del ring y afuera y adentro del ring, gracias a Dios que aquí andamos en esta meta y a volver a ser campeón del mundo otra vez. Soy Andrés y pues yo estoy bien orgulloso también de ser mexicano porque yo ahí andaba representando a México en las olimpiadas, ahí estaba en el comité olímpico con todos mis amigos, ahí está el Francisco Vargas también, un amigo bien de mí y pues desde chiquito siempre era mi sueño para ser el primer mexicano campeón del mundo y gracias a Dios que se logró todo lo que estamos haciendo del sacrificio, pero nada es fácil en esta vida, pero yo les digo a todos que todo es posible, si tienen un sueño, si tienen algo que quieren hacer, es algo bien orgulloso de todo lo que yo hice, pero sin la sangre de México yo no creo que fuera estado aquí, le doy gracias a todos a la raza y a todos que me están apoyando, pues ahí seguimos adelante, ahí seguimos adelante. ¡Gracias!